Ella estaba agarrada de la mano conmigo cuando yo la conocí Dice que quiere volver a repetir la ocasión cuando se enamoró de mí Ella estaba agarrada de la mano conmigo cuando yo la conocí Dice que quiere repetir la ocasión cuando se enamoró de mí Esto fue un año en la playa, ella quería estar conmigo Amarrado de la mano que loca la guaya, yo la guayo en la arena y en la playa Dice chulo, yo le metí en uno, dos, tres, hey Quiere repetirlo otra vez, yo quiero que lo comentan Yo quiero verla otra vez, yo quiero meterle otra vez Yo, wow, wow Yo de luna siente, doy mil, a mí me gustaría verte aquí Volver a repetir esa noche cuando casi me enamoró de ti No te olvides cuando yo te metía Bien lento, rápido me lo pedía Y tú lo gozabas cuando yo te lo metía Pero nunca te olvidaste Te conociste a tu bebo De vuelta me recordaste Si te cruces de nuevo Oh, 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 oh Ella quiere volver a repetirlo Oh, 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 oh Volver a repetirlo Mala mía si tu novio se entera y se encela Encela Es que yo quiero estar contigo toda la noche entera Pasearte, morderte, calentarte Quiero volver a verte y darte Dártelo, movertelo, quiero dártelo, movertelo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dicen chulo Dicen chulo Disculpame mala mía, baby Yo tengo la labia que a ti te gusta Puedes ser toda la noche tú me llamas Quiero estar conmigo en la cama Ok, baby Ay, to' abajo mi hermano Ok Gua, guau Mariano Ja, ja